de la enfermedad, desde el punto de vista de epidemiología, pues vemos que la incidencia del trauma de la enfermedad realmente es muy variable, como lo valoramos desde el punto de vista global, el peso de la enfermedad en estadísticas norteamericanas, pues tiene una incidencia anual de aproximadamente 40 casos por millón de habitantes, sabemos que se manejan aproximadamente entre 12.000 y 17.500 casos por año nuevos de trauma arroquimedular y se manejan pacientes de manera crónica que dejan secuelas o que tienen secuelas neurológicas secundarias a esta actualidad, aproximadamente entre 247.000 y 358.000 pacientes. Como lo podemos ver en la gráfica, tenemos que, hay una variabilidad muy importante en la incidencia de esta enfermedad y como lo vamos a ver en otras, en una gráfica posterior en la etiología de la misma. Entonces vemos como la mayor incidencia de esta enfermedad, pues como lo vemos de 40 a 50 casos por millón de habitantes, pues básicamente se evidencia mucho más en general en Estados Unidos y pues en algunos estados de Estados Unidos específicamente también y a nivel de Canadá y en algunas ciudades de Europa donde se hizo este sondeo de este peso global de la enfermedad. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de las etiologías, pues por supuesto que estas etiologías varían mucho dependiendo de la situación social y económica de determinado país, pero en términos generales la presencia de la enfermedad se atribuye casi en más del 40% a nivel global a los accidentes de tránsito, siendo seguidos en la mayoría de los escenarios por episodios de caídas y lesiones deportivas y finalmente también por acciones violentas y otros determinantes como por ejemplo la presencia de lesiones autoinflingidas que también tienen cierto grado de peso en la presencia de esta enfermedad. Cuando vemos esta variabilidad importante de las etiologías o los mecanismos que pueden generar este trauma arrequimodular, pues vemos de cierta manera un escenario que es muy amplio y que nos crea como un reto o una dificultad y es como la importancia de tratar de identificar que el paciente no solamente usualmente va a llegar con un trauma arrequimodular, sino que también generalmente tienen algunas lesiones concomitantes que pueden llegar a contribuir no solamente con el mecanismo y con el estado clínico del paciente, sino que también con los hallazgos que pueden confundirnos respecto a algunos hallazgos clínicos que son usuales en el trauma arrequimodular como lo vamos a ver próximamente. Dentro de ellos por ejemplo la presencia de hipotensión, la presencia de hipopercusión tisular en general y por supuesto un impacto que puede ser del etéreo en el pronóstico a mediano y a largo plazo de estos pacientes. Encontramos que en términos generales hay una distribución bimodal, hay un pico importante de la enfermedad en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes, usualmente por accidentes de tránsito y nuevamente un pico en los pacientes de edad avanzada en adultos mayores, generalmente por episodios de caídas. El costo de esta enfermedad pues aporta un costo muy importante al sistema dependiendo por supuesto de la severidad de la lesión que presenta el paciente y también si las secuelas neurológicas se presentan a una determinada edad, sobre todo pues en edades de los pacientes jóvenes o adolescentes en los cuales pues genera un impacto negativo en los costos y en la calidad de vida de los pacientes. Las lesiones más importantes se pueden presentar evidentemente en las lesiones donde hay mayor movilidad de la columna. Es así como más del 50% o incluso hasta el 50% de las lesiones por trauma requimodular se logran identificar a nivel cervical pues generando mayores complicaciones o complicaciones de índole mucho más seria. Dentro de la fisiopatología pues tenemos una lesión primaria y esa lesión primaria pues es evidentemente la lesión que no vamos a poder controlar. Es la lesión que se genera directamente del trauma, ya sea un trauma cerrado o un trauma penetrante. Usualmente pues en accidentes de tránsito el mecanismo usual es el mecanismo de aceleración-desaceleración que produce lesiones tipo contusión, que produce daño a nivel axonal e incluso compromiso de los vasos sanguíneos con lesión o ruptura o disección de esos mismos vasos que van a condicionar las lesiones que se pueden presentar de manera secundaria. Todo esto pues facilitando la presencia de disrupción de la membrana celular. Y estas lesiones secundarias pues ya son lesiones que usualmente aparecen secundarias en primera instancia a la inflamación que se presenta, toda la liberación de factor de nerviosis tumoral, de endereoquinas, etcétera, que favorecen el proceso de inflamación, la isquemia por la lesión vascular, la formación de radicales libres de oxígeno que finalmente en conjunto van a condicionar necrosis celular, mecanismos de apoptosis celular y pues las lesiones que definitivamente se van a presentar adicionales. Esta lesión secundaria pues tiene algunas fases que se determinan como la fase inmediata que usualmente se presenta en las primeras dos horas después del evento traumático. Dependiendo de la lesión pues puede generar o condicionar inmediatamente la muerte del paciente, pero que los pacientes que logran sobrevivirla pues va a condicionar también la hipotensión o el choque de origen pues neurogénico, la muerte celular, la muerte neuronal y la necrosis de estas células. Una fase adicional o subsiguiente que es la fase aguda que va de dos horas hasta las dos semanas, que es esta fase en la cual pues lo que predomina es el edema, la inflamación y también la hemorragia que se presenta en el sitio de la lesión. En esta fase lo que nosotros vamos a identificar es un proceso de una proliferación astrocítica que en conjunto van a empezar a condicionar la presencia de una cicatriz y esta cicatriz o esta cicatrización que se presenta secundaria a esta proliferación astrocítica es lo que genera como una barrera que va a impedir de cierta manera que haya esa regeneración axonal. Posteriormente una fase intermedia, en esta fase intermedia pues una fase que va de dos semanas hasta los dos meses donde se presenta una madrugación de esta cicatriz y pues donde usualmente persiste el compromiso del estado neurológico del paciente, posterior a seis meses una fase crónica donde ya se consolida esa lesión, hay una pérdida axonal importante, una mielomalacia y la presencia de cavitaciones crísticas. Entonces desde el punto de vista de emergencias en cuanto a la valoración inicial o la atención inicial del paciente pues es evidente que como cualquier trauma debemos abordarlo según pues los protocolos de ATLS que implican el ABCD estándar de la valoración de nuestro paciente politraumatizado en el servicio de emergencias e incluso dentro de fuera del servicio de emergencias en la atención prehospitalaria. Pero dirigido directamente a lo que es la lesión cervical pues vemos cómo cobra una importante relevancia lo que es la inmovilización cervical que ha rotado su nombre a pasar a ser un pues a ser nombrado más como una restricción del movimiento espinal. Vemos cómo la inmovilización cervical solamente tiene en cuenta pues el uso del collar cervical duro del collar de Philadelphia mientras que la restricción al movimiento espinal implica la limitación de cualquier tipo de movimiento de rotación e incluso el uso de la tabla de movilización o la tabla de Miller que recordemos es un dispositivo que usualmente debe manejarse solamente para el traslado del paciente y que debe ser retirado lo antes posible pues hay varios estudios que refieren o reportan que el uso de esta tabla incluso dentro de la primera hora puede generar variables confusoras porque pues le genera dolor al paciente y puede terminar favoreciendo el uso de imágenes adicionales que no son necesarias y también posibles complicaciones como la presencia de úlceras por presión que en conjunto generan aumento de la posibilidad de infecciones, aumento de las estancias hospitalarias, de la morbid mortalidad y de los costos de la hospitalización. Entonces debemos tener muy en cuenta que para estos pacientes pues es relevante el movimiento de la movilidad que nosotros le brindamos que debe ser una movilidad en bloque como lo ven en la imagen hay varias técnicas con tres personas, con cuatro personas que incluyen una persona que está a la cabecera del paciente manejando la inmovilización cervical que debe ser quien comande las órdenes y esta inmovilización o restricción del movimiento espinal pues está indicada prácticamente en estos escenarios en los escenarios de trauma cerrado, de presencia de dolor o sensibilidad a nivel de la columna cervical cuando hay pacientes cuyo alteración del estado de conciencia no nos permite valorar adecuadamente la situación clínica del paciente o quienes tienen un trauma de alta energía o un déficit neurológico. Por supuesto los pacientes que tienen una deformidad o una alteración anatómica clara pues evidentemente deben ser evaluados o inmovilizados generando esta restricción de este movimiento y también cuando hay una lesión distractora, estas lesiones distractoras pues son difíciles de definir o por lo menos encontré cierta dificultad en la definición pero en términos generales cuando hay fracturas de huesos largos, cuando hay heridas grandes, cuando hay traumatismos abdominales o cuando hay por ejemplo quemaduras extensas pues son lesiones que pueden favorecer que el paciente se concentre mucho más en esas lesiones y pues olvide de cierta manera las lesiones de la columna cervical que nos hagan difícil la valoración de esta situación. Entonces cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista del protocolo de ATLS pues encontramos que dentro de la evaluación inicial de la vía aérea pues es donde nosotros podemos hacer como una valoración inicial también del estado de conciencia o la escala de coma de glasgo en donde podemos tratar de definir si el paciente por las mismas lesiones o el mismo trauma puede requerir el manejo de la vía aérea con intubación orotraqueal. Por supuesto si tenemos sospecha de lesión cervical pues con todas las medidas de protección necesarias para el proceso de intubación. ¿Señor? Listo, listo, listo. En este caso, listo. En este caso pues también hacemos una valoración de algunas escalas que voy a ampliarles ahorita como la escala Nexus o la escala de valoración canadiense para tratar de definir si el paciente requiere o no requiere de imágenes y en la evaluación de discapacidad o en el ítem D de la valoración de la ATLS en la valoración primaria pues también una valoración neurológica completa que incluya pues la evaluación de las pupilas y la evaluación de si hay o no presencia de déficit neurológico que implique la necesidad de imágenes adicionales. Y en la evaluación secundaria también, que como todos sabemos es una evaluación que se hace posterior con una ampliación importante no solamente de la historia clínica sino también del examen físico en donde ya hacemos una valoración un poco más detallada del estado de la columna cervical y de la columna dorsolumbar con inspección, con palpación y pues la valoración neurológica que también tenemos que realizar con una re-evaluación de pupilas, con una re-evaluación del estado del estado neurológico con la escala de Glasgow y finalmente de la evaluación de focalizaciones o de déficit neurológico. ¿Cómo valoramos nosotros el estado clínico del paciente? Pues por supuesto con, no solamente con el estado de alertamiento y la evaluación de los pares craneales sino en términos generales desde el punto de vista del trauma re-medular pues lo que más nos va a ayudar es la evaluación de la escala de movimiento teniendo en cuenta los miotomas y la sensibilidad teniendo en cuenta pues los dermatomas como lo vemos aquí esquemáticamente cada uno de estas raíces nerviosas pues tiene una representación importante a nivel de lo que nosotros podemos valorar clínicamente en el movimiento de nuestros pacientes y también por supuesto una representación en un punto específico de la anatomía humana para poder favorecer, evaluar exactamente dónde puede ser o dónde podemos encontrar la lesión de estos pacientes y cuando hacemos esa valoración del estado neurológico y del estado sensitivo de ahí es que deriva nuestra escala, la escala Asia pues la valoración que nosotros podemos hacer dependiendo del compromiso motor como lo podemos ver ahí en la imagen dependiendo de si el paciente logra hacer algún tipo de movimiento si ese movimiento vence gravedad o si alcanza a vencer resistencias y si hay o no hay sensibilidad o la presenta pero está notablemente alterada en este orden de ideas se hace una valoración donde pues si tenemos un déficit motor y sensitivo completo pues la calificación será una Asia A si ese déficit no es completo pero el paciente tiene una lesión motora completa pues la calificación debe ser una Asia B porque hay persistencia de sensibilidad pero si persiste sin ser un compromiso motor completo entonces ahí ya dependerá de la cantidad de músculos clave que se encuentren comprometidos si son mayores o menores a 3 o a un compromiso motor grado 3 pues ya se calificará en Asia C o Asia D dependiendo de la situación y un Asia E que es donde definitivamente no hay ningún tipo de discapacidad en la evaluación de nuestros pacientes someramente por cuestiones de tiempo pues no amplió mucho esto y sé que hay otros síndromes medulares que pueden presentar los pacientes pero de cierta manera pues los puntos claves en esa evaluación neurológica de estos síndromes medulares como el síndrome medular anterior es una pérdida de la sensación del dolor la temperatura y la función motora pero con preservación de la sensibilidad superficial en el sitio evaluado usualmente se presenta por una por supuesto una lesión del cordón medular anterior en términos generales más precisamente una lesión de la arteria espinal anterior cuando evaluamos un síndrome de cordón medular central pues lo que tenemos es una pérdida motora usualmente pues a nivel cervical con respecto de los miembros inferiores entonces vemos que hay un déficit motor a nivel de los miembros superiores y hay cierto grado de respeto que puede ser mayor o menor de esa movilidad de ese estado motor del paciente en los miembros superiores usualmente obedece a contusión o isquemia en el cordón central que es por donde se encuentra el paso del tracto cortico espinal que es el que se encarga de llevar la elevación motora hacia las manos y los miembros superiores en el síndrome de bronce-cuart es la hemisección que conduce usualmente secundario a lesiones penetrantes que va a condicionar la presencia de mi plejía y pérdida de la sensibilidad superficial del mismo lado de la lesión y pérdida del dolor y la temperatura contralateral y en el cordón posterior que también en términos generales en la gran mayoría secundario obedece a traumas penetrantes por lesiones de la arteria espinal posterior lo que se presenta es una pérdida de la propriocepción y la vibración y también de la sensibilidad superficial entonces ya teniendo evaluado nuestro paciente y tratando de identificar cuál es el déficit ya teniendo calificado cuál es ese déficit pues también tenemos que definir cuál de nuestros pacientes requiere o no requiere una imagen sabemos que hay protocolos institucionales independiendo de donde estemos laborando pueden haber protocolos en los cuales pues traumatismos de alto impacto como debe ser deben ser siempre evaluados con imágenes no solamente con el estudio clínico pero pues se ha hecho un esfuerzo a nivel mundial para tratar de identificar realmente que pues sin que haya un desperdicio de recursos cuáles pacientes en general se benefician de la realización de imágenes para tratar de identificar o descartar la presencia de lesiones de la columna sobre todo en la columna cervical entonces han aparecido algunas escalas como o tablas o reglas de descarte para definir cuál de estos pacientes definitivamente se benefician de realización de estas imágenes y han aparecido por ejemplo estos criterios de bajo riesgo que son los criterios nacional de la utilización de radiografía en emergencias y son más como unos criterios de descarte entonces es decir que dicen hay dolor a nivel de la columna cervical hay evidencia de que el paciente se encuentre bajo estado de intoxicación alcohólica o sustancias y cortivas el estado de conciencia es normal existe o no existe déficit neurológico y hay alguna otra lesión que pueda distraer al paciente de la lesión cervical si definitivamente no existe ninguno de esos patrones o ninguna si esas respuestas pues todas son negativas pues la posibilidad de una lesión sobre todo a nivel de columna cervical es baja y lo que les recomienda es que no se realicen imágenes iniciales lo mismo en la escala canadiense que lleva ya un esquema un poquito diferente pacientes mayores de 65 años igualmente requieren siempre toma de imagen radiográfica o imagen tomográfica cuando hay un mecanismo peligroso de la lesión y ese mecanismo implica accidentes de alto impacto a más de 100 km por hora caídas de más de un metro de altura que rueden por más de 5 escalones que sean expulsados del vehículo en el que se encontraban pues deben ser evaluados con imágenes si no cumplen con ello con ninguno de estos parámetros se evalúa si el paciente realmente tuvo un dolor que inició pues de manera tardía o si el accidente pues fue un accidente menor así haya sido un accidente automovilístico o que no haya dolor si se presenta alguno de estos ítems pues debe llevarse a imagen radiográfica si no pues se le pide al paciente que movilice a 45 grados hacia la derecha o la izquierda del cuello y si no presenta ninguna dolor o ninguna molestia a este nivel pues no debería llevarse a imágenes y cuando se valora si definitivamente es o no es válida aplicar este tipo de escalas se han hecho varios estudios algunos estudios propios de validación de cada una de estas escalas pero este que les traigo que me pareció interesante pues es un estudio de corte de perspectiva este estudio se realizó en nueve departamentos en agencias en Canadá y lo que hizo fue tratar de comparar estas dos escalas de la escala canadiense y la escala nexus para tratar de definir si había alguna que fuese superior en cuanto al hecho de descartar la necesidad de toma de imágenes vemos como la escala canadiense después de la evaluación en 7.438 pacientes demostró una sensibilidad del 99.4% y una especificidad del 45.1% pero mucho más importante un valor predictivo negativo del 100% comparado con la escala nexus que tuvo un valor predictivo negativo del 99.4% con lo cual los investigadores de este estudio concluyeron que para pacientes que se encuentran con un adecuado estado de alertamiento y eso tiene que ser resaltado de manera importante que presenten un trauma en condición estable es preferible por sensibilidad y por especificidad del uso de la escala canadiense sobre la escala nexus y su uso pues resulta en una reducción de toma de imágenes que son innecesarias entonces el punto a seguir es definitivamente evaluar cuando se debe hacer una asistencia o apoyo ventilatorio del paciente en el cual pues encontré dentro de la literatura algunas indicaciones por supuesto distan de las indicaciones otras adicionales al trauma más claras como el compromiso del estado de conciencia no está de hablar de un menor de 8 incapacidad de manejar la vía aérea esto es específico de las lesiones de trauma rechimedular y pues hay algunas indicaciones absolutas que tienen como absolutas para intubación o para asegurar la vía aérea en pacientes con trauma rechimedular sobre todo si hay una lesión o una sección completa entre C3 y C5 debería pues el paciente ser intubado porque no incluyen C1 y C2 porque pues las lesiones a este nivel usualmente se asocian a episodios de apnea y pues a menos de que haya alguien que esté disponible para poder apoyar y brindar un soporte ventilatorio inmediato en el sitio de la escena pues son pacientes que en gran medida o en alto porcentaje pues no logran sobrevivir fácilmente después de algunos minutos de la lesión pues cuando hay franco signos de dificultad respiratoria cuando hay persistencia de la hipoxemia asociada o a pesar de haber utilizado un adecuado soporte de oxigenación y en esto pues puede que esto no influya solamente o directamente dentro del trauma rechimedular pero si dentro de las lesiones asociadas que se pueden presentar como presencia de lesiones a nivel de la vía aérea superior o incluso contusiones pulmonares y cuando hay una acidosis respiratoria severa recordemos que en el trauma arqueológico con la pérdida de la función motora del diafragma de los músculos torácicos y abdominales pues lo que nosotros vamos a poder ver o evaluar en el paciente con la respiración que sea superficial o una disociación torácocoduminal y esto va a favorecer la retención de CO2 y la acidosis respiratoria entonces si nuestro paciente se presenta con una acidosis respiratoria marcada pues debe haber una indicación clara de la intubación si la vía aérea pues es urgente lo que se debería utilizar dependiendo del estado clínico del paciente y de la estabilidad una secuencia de intubación rápida o dependiendo si hay indicación de vías aéreas que sean electivas en este caso pues ojalá una intubación del paciente despierto siempre manteniendo las medidas de protección cérvica y buscando la literatura encuentro algunos predictores unos escalas de validación de predictores de pacientes que podrían presentar falla respiratoria cuando hay trauma retinodular y encuentro por ejemplo este estudio en el cual lo que ellos lograron identificar dentro de todos los factores asociados al paciente con trauma retinodular son pacientes con compromiso una calificación de escala de Asia A y B con inestabilidad hemodinámica que no son capaces de mantener la respiración o mantenerse en la línea por más de 12 segundos con una infección pulmonar asociada o con un deterioro progresivo del estado neurológico son los pacientes en quienes existe mayor predicción de riesgo no solamente de falla respiratoria sino que en conjunto los mismos ítems se asocian por supuesto a mayor posibilidad de muerte del paciente solamente que dentro de la calificación que le brindan el de falla respiratoria es con una calificación de 45 puntos y el de muerte con una calificación de 50 pero en términos generales es la misma la misma la misma escala que predice no solamente la falla ventilatoria sino también la posibilidad de muerte en paciente con trauma retinodular otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la posibilidad de que nuestro paciente se encuentre con inestabilidad hemodalmica o un choque neurogénico aquí debemos ser muy cuidadosos y tratar de evaluar con claridad del paciente porque no podemos esperar que la inestabilidad o la hipotensión del paciente obedezca única y exclusivamente a la lesión o el trauma retinodular usualmente pacientes que tienen episodios de sangrado externo activo o episodios de sangrado interno episodios de choques hipovolemicos o choques obstructivos como por ejemplo de ranos pericárbicos que pueden condicionar hipotensión en estos pacientes y pues entienden no podemos solamente relajarnos y pensar que obedece específicamente solo al choque de origen neurogénico cuando esto se presenta pues es cuando hay lesiones usualmente por arriba de la lesión del nivel T6 y esto se presenta porque hay un bloqueo pues de todas las cadenas simpáticas con predominio del tono vagal esto va a generar una hipotensión y una graticardia secundaria con una vasodilatación peripérica por este motivo estos pacientes se comportan como un choque pues un choque distributivo y lo primero que nosotros debemos intentar hacer es tratar de restaurar la hipovolemia entonces debemos manejar estos pacientes inicialmente con líquidos sangrados usualmente de tipo cristaloides o por supuesto si consideramos que hay un sangrado importante pues una reanimación con hemoderivados y finalmente si no logramos obtener una meta de una tensión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio pues iniciar un soporte vasoactivo ese soporte vasoactivo pues en lo que identifiqué en la literatura revisada pues el vasoactivo número uno utilizado y que definitivamente siempre utilizamos casi siempre es la norepinefrina tiene un efecto más alto que beta y que en general aumenta no solamente la presión arterial sino también la frecuencia cardíaca obvio en conjunto mejorando el gasto cardíaco y incrementando la resistencia vascular sistémica que en términos generales es el problema más importante que tienen nuestros pacientes con un choque cardiogénico y esto de la tensión arterial media de 85 a 90 milímetros de mercurio por más de 5 a 7 días en los últimos estudios más de 7 días pues nace de varias revisiones sistemáticas que se han realizado estudios clínicos retrospectivos usualmente y por ejemplo esta revisión sistemática que estoy presentando acá que se publicó en el 2017 como podemos ver de todas formas tiene una evidencia que es de cierta manera limitada la mayoría de los estudios son estudios retrospectivos y vemos como casi todos son series de casos excepto uno que es un estudio pues que si genera es un estudio realmente comparativo en el cual pues la meta que se maneja en cuanto a supervivencia a el mejor pronóstico neurológico a mediano y a largo plazo incluso hasta 12 meses pues se encuentra con estos pacientes en quienes se mantuvo tensiones arteriales medias por encima de 85 milímetros de mercurio de ahí nace pues esa como indicación de mantener esa presión con encima de 85 milímetros de mercurio durante los primeros 7 días ahí cabe aclarar que no todos los pacientes requieren soporte vasoactivo algunos pacientes solamente con el manejo con líquidos endovenosos logran controlar la situación y pues se presentan algunos otros tratamientos médicos alternativos que a través de la historia se han manejado o que han entrado digamos como inuso uno de los más debatidos y que a este momento pues ha perdido cierta vigencia pues el uso de los corticoides la metilprenisolona endovenosa a dosis elevadas que genera una evidencia muy limitada se realizaron varios estudios como el estudio NASIS 2 el estudio NASIS 3 en donde estos estudios compararon las dosis de metilprenisolona con naloxona en el 2 y en el 3 altas dosis de metilprenisolona en infusión a 24 o 48 horas y en donde inicialmente se obtuvo de cierta manera un cierto grado de beneficio que es plausible desde el punto de vista fisiológico debido a que pues lo que genera es un efecto antiinflamatorio y vimos como las lesiones secundarias usualmente obedecen a este proceso de inflamación pero que en los estudios realizados recientemente posteriores al 2000 no han tenido o no han podido demostrar ese efecto benéfico de esta infusión a altas dosis de corticoide y lo que se han demostrado es una evidencia de un aumento de los eventos adversos como la inmunidad asociada a la ventilación mecánica y los episodios de hipraglicemia con los efectos deletereos en el paciente en estado crítico entonces teniendo en cuenta estas premisas se realizó esta revisión sistemática de metanálisis presentada en el 2016 es un estudio que evaluó cuatro estudios clínicos relevantes respecto a el uso de metil peninsulano versus un control con desenlaces en cuanto a intentar evaluar si había una mejoría en la escala motora a corto y a largo plazo y como podemos ver en esta tabla pues en definitiva el PORESPLOR no nos muestra realmente que haya un beneficio real en cuanto a la mejoría de la escala motora ni tampoco en cuanto a la mejoría de la escala de Asia en al menos un punto en los siguientes 12 meses entonces pues en definitiva por ahora este estos medicamentos pues la metil preliosolana está pues como fuera de la batería del manejo médico del trauma hay otros tratamientos que están básicamente en algunas fases de estudio como inhibidores de factores de necrosis tumoral como anticuerpos monoclonares que se unen a las proteínas que bloquean el crecimiento axonal que son digamos de cierta manera algunos medicamentos que como les digo pues están en fase 1 fase 2 fase 3 de estudio pero que prometen de pronto tener unos resultados que sean un poquito más favorables en el manejo del paciente con trauma retinodular sobre todo desde el punto de vista de las secuelas a largo plazo y por supuesto también el manejo con neuromoduladores o algunos dispositivos protésicos o protésicos que favorecen que haya cierto grado de mejoría o de independencia del paciente que se encuentra en el manejo de la secuela en trauma retinodular por supuesto después o inicialmente antes de considerar pues todo este manejo del proceso de rehabilitación y de manejo del paciente pues se implica el manejo quirúrgico que yo pues no voy a hacer un enfadero muy importante porque obviamente pues los expertos en este tema son ustedes existen estas algunas calificaciones dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente para tratar de evaluar digamos como a ojo cerrado cuál paciente debe ser llevado o no llevado a cirugía sin embargo pues esto está afectado por muchos aspectos clínicos del paciente y no es como una receta de cocina en la que se indique definitivamente el manejo quirúrgico pero lo que sí me pareció importante fue por ejemplo traer a colación estos análisis individuales que han hecho de pacientes por ejemplo este análisis que trató de identificar si el paciente se beneficiaba de una descompresión quirúrgica con una cirugía temprana definida como una cirugía en menos de 24 horas después del evento traumático o una cirugía tardía definida como una cirugía posterior a esas 24 horas y en este estudio prospectivo que es un estudio pues de estudios multicéntricos que se han realizado desde el 91 hasta el 2017 que incluyó estos cuatro estudios que se presentan en la gráfica y en donde se quiso evaluar como desenlace primario cambio en el puntaje total motor a un año lo que se logra evidenciar en los por explot es que hay una cierta tendencia a favorecer la cirugía temprana la cirugía de descompresión en las primeras 24 horas y que ello pues está asociado con una mejoría en la recuperación sensoriomotora del paciente a un año entonces si bien algunos de los intervalos de confianza traslapan la unidad en estos estudios pues en términos generales el grueso del análisis estadístico favorece a la presencia o a la indicación de una cirugía ojalá temprana de esas primeras 34 horas después de la lesión para tratar de favorecer un cierto grado de mejoría sensoriomotora del paciente en ese primer año de posterior de trauma tenemos que tener en cuenta señor sí sí señor pues como tal ellos tomaron como el desenlace primario solamente la mejoría neurológica en cuanto al punto motor pero sí tuvieron como desenlace secundario la evaluación o un cambio por lo menos un punto en la escala de Asia o un cambio en el estado motor solamente de las extremidades ya pues en cuanto a la sensibilidad o a la sensación de dolor entonces sí hubo un cambio en cuanto a la mejoría también de la de al menos un punto del Asia en la valoración que hicieron ellos a un año de esos cuatro estudios propios diseños bueno les hablaba un poquito pues de las las complicaciones por supuesto el hecho de que el paciente va a quedar en un estado pues de de discapacidad o de de manejo pues total en cama favorece la presencia de eventos trombobólicos y para ello también se han hecho estudios incluso de manejo de farinas no fraccionadas versus manejo de farinas de bajo peso molecular donde pues estas últimas han tenido pues como cierto repunte en cuanto al manejo y la prevención de estos eventos trombobólicos en estos pacientes con secuelas de trauma rectimedular una de las situaciones más frecuentes de estos pacientes pues son las úlceras por presión que condicionan o que van a condicionar la presencia de infecciones de tejido blando la presencia de infecciones urinarias sobre todo en los pacientes que quedan con compromiso de control de espínter vesical y en quienes deben ser manejados con sondas vesicales ojalá en estos pacientes pues se utilice el cateterismo intermitente y pues dependiendo del nivel la posibilidad de que queden o que persistan con falla respiratoria con incapacidad para manejar su respiración y que queden incluso con requerimiento de ventilación mecánica en casa entonces en resumen desde el punto de vista de digamos desde el servicio de emergencia pues por supuesto seguirnos muy bien a nuestro protocolo de manejo de trauma con el ABCDE tratar de mantener las medidas iniciales de precaución del movimiento de la columna asegurarnos de mantener una vía aérea permeable por supuesto favorecer un adecuado aporte de oxígeno y tratar de mantener presiones arteriales en este algoritmo dice sistólicas por encima de 90 pero bueno ya vimos que los estudios hablan de unas medidas entre 85 y 90 y hacer una adecuada evaluación del estado motor y sensitivo del paciente así también definir cuál paciente va a requerir o va a ser beneficiado digamos de cierta manera de toma de imágenes adicionales para poder definir también cuál va a ser el manejo definitivo de este paciente ya sea un manejo médico o manejo quirúrgico que ojalá sea brindado de manera temprana y importante recalcar en esta primera hora de la recepción de paciente al servicio de urgencias pues la restricción del movimiento las sistólicas por encima de 90 el oxígeno suplementario definir si el paciente requiere o no requiere intubación y pues generar un proceso importante que aquí debo ser claro importantísimo de descarte de otras causas de inestabilidad hemodinámica del paciente y no solo pensar que su cuadro actual obedece específicamente a la lesión raquimedular porque podemos tener sorpresas dejar pasar lesiones importantes que requieran o que hubiesen requerido de un manejo un poquito más temprano eso era lo que quería traerles desde el punto de vista de emergencia muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta me gustó mucho que hubiera recalcado el comienzo de la charla acerca de el paciente que llega inmovilizado en la tabla rígida y rápidamente sacarlo de esa tabla porque una de mis frustraciones cuando hacía turnos en urgencias era que me llamaban a valorar el paciente con el trauma ráquido larcón o sin déficit neurológico y a veces venía remitido de fuera 3, 4, 6 hasta 8 horas después del trauma y seguía en la tabla amarrado y cuando lo pasábamos a la camilla ya tenía escaras de presión entonces eso es importantísimo en medio de toda la charla le ponen énfasis a sí a toda la glacia a la lesión medular al tipo de lesión y todo pero nunca hacían énfasis en esa parte sobre todo veniendo de un emergenciólogo que esté atento a ese detalle bobo pero importantísimo bueno muchas gracias muchas gracias muy bueno sí muy bueno y esa parte que dice el doctor Uribe me parece muy bien y sobre todo ustedes que son los que reciben el paciente de entrada es lo más importante que tienen que tener en cuenta todo eso a veces nosotros ya recibimos el paciente ya con el manejo y